Banco Central de Cuba informa sobre posible beneficio monetario a usuarios de Internet. El Banco Central de Cuba, BCC, emitió una nota oficial en sus redes sociales sobre un posible beneficio monetario que obtendría todos aquellos usuarios de Internet que participaran en una encuesta online. De acuerdo con la institución, todo es falso y alerta a la población para que no se deje manipular por malhechores digitales. El BCC desmiente información que circula en redes sociales sobre un cuestionario, con el cual podrá obtener beneficio monetario. La institución rectora llama a la población a revisar cuidadosamente los detalles de las informaciones para evitar caer en engaños, así como verificar la veracidad de los perfiles institucionales oficiales. Se puede leer en la nota que se vio obligada a publicar la dirección de la institución bancaria ante el revuelo creado en las redes sociales y aplicaciones de mensajería. La estafa en cuestión anunciaba una recompensa económica de 10.000 pesos cubanos, CUP, por responder un cuestionario. Esta no es la primera vez que sucede una situación similar, ya que anteriormente se utilizó la imagen de la empresa de telecomunicaciones Etexa para un engaño similar. Lo más preocupante del caso es que muchos cubanos toman por válidas estos rumores que circulan. En tiempos de crisis económicas, las personas suelen estar en un estado de incertidumbre y ansiedad, lo que puede llevarlas a buscar soluciones rápidas y fáciles a sus problemas financieros. Es en este momento cuando muchas personas caen en la tentación de creer en estafas o engaños que prometen soluciones milagrosas a sus problemas económicos, siendo un campo fértil para que malhechores se aprovechen de la situación. No obstante, muchos cubanos comentaron en redes sociales que en este caso era evidente que se trataba de una estafa o como mínimo una broma, pues jamás se verá al veces regalando dinero. Claro que es falsa porque el banco en Cuba no regala nada, tranquilo, eso se sabe que es falso o tranquilos. El banco de Cuba no se caracteriza por regalar dinero. Si fuese el de otro país pudieran caer en la estafa. Suele suceder con los SMS que Etexa regala a iPhone 13. Que ella tampoco promueve el regalo de artículos, comentaron algunos. El BCC es el encargado de regular el sistema financiero de la isla. Controla las operaciones bancarias, las tasas de interés y los flujos de divisas extranjeras, así como la supervisión del comportamiento financiero de los demás bancos nacionales. También es responsable de formular y administrar la política monetaria de la nación, aunque no tiene independencia del poder político ejercido por el Partido Comunista, PSC. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!